A veces creo que dormí, mi vida se cruzó, que el corazón se empeñe a recordar Por las noches no duermo, recuerda mi sueño, ni a quién es de ver de estar Muchas veces creo que dormí, pero mi alma no quiere y me olvida Y luego yo un minuto de tu vida, el sentimiento me traiciona y me pongo a llorar Y dicen que no tengo remedio, que también no haces de verdad Todo el mundo me sale y a mí no la puedo encontrar Ya en la vida ya no me he enamorado Y tan solo con mirarme ya no me he destruado Ya en la vida ya no me he enamorado Ya en la vida ya no me he enamorado Y tan solo con mirarme ya no me he destruado Ya en la vida ya no me he enamorado Ya en la vida ya no me he enamorado Y tan solo con mirarme ya no me he enamorado Ya en la vida ya no me he enamorado Ya en la vida ya no me he enamorado Solo con mirarme ya no me he enamorado Ya en la vida ya no me he enamorado Ya en la vida ya no me he enamorado Y tan solo con mirarme ya no me he enamorado Ya en la vida ya no me he enamorado Ya en la vida ya no me he enamorado Ella yo me enamoraré